Estamos en Zona Backline, soy El Cato y esto es Autosabotaje, el bonus musical. Cuando mi novia me dejó, me resolvió la vida, no te miento me sentó de maravilla. Fui en busca de mi ropa que estaba en la silla, agradecí que me pasara mi zapato a tiras. Estaba molesta por el sexo, lo siento, el hotel parecía un anexo, es cierto. Pero no me motivaban sus peleas diarias, su voz de robot o su obsesión por Daria. Las noticias que cargaba parecía un mal karma, culparme de las cosas, esa era su arma. Era esclavo de sus besos y su mal aliento, afortunado si se lo llevaba el viento. Me enteré de que me puso el cuerno, que tierno su mamá nunca me dijo lleno. Que bueno estar con ella era un infierno, eterno, harto estaba de su gobierno, enfermo. Hoy sí ya no queda nada de obligación, y aunque da mucho de diversión, no queda nada de ti. Hoy sí ya no queda nada de obligación, y aunque da mucho de diversión, no queda nada de ti. Sentado en la cantina hoy me siento en mi Jagger, me acerco a la barra pa' pedir un Jagger. Me enamoró una ninfa que bebe de una lagger, me enamoró verla bailar con su actitud en Swagger. No estoy ardido, pero brindo por mi ex, me he permitido ser feliz esta vez. Le agradezco por firmar la recepción del contrato, he olvidado el sufrimiento y los malos tratos. Tres meses libre no lo puedo creer, seis meses vino intentando volver. Yo disfruto cada noche salir con cualquiera, entregarme por completo a la borrachera. Pero al final de la pena, me acuerdo de ella, el brillo en sus labios, aún destella. Mejor busco mis huevos, no quiero cagarla, los dejé en la botella, saldré a buscarla. Hoy sí ya no queda nada de dignidad, no queda nada de integridad, no queda nada de integridad. Hoy sí ya no queda nada de dignidad, no queda nada de integridad. No queda nada de mí.